Un disco más Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad he amado Nunca se puede olvidar Si lo bailas piensas en mí Si lo canta piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas piensas en mí Si lo canta piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Si lo bailas piensas en mí Si lo canta piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas piensas en mí Si lo bailas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas piensas en mí Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti